¡Hey! ¿Qué tal a todos? Soy Victoria de Ucrania y ahora ando conociendo El Salvador. En este video vamos a buscar las mejores pupusas de Comal en El Salvador. Yo nunca había probado antes pupusas de Comal hasta que Dogor Soe City nos invitó a un lugar cerca de Apopa. Así que las probaré y les voy a contar si me gustaron. Y después de este lugar quiero encontrar otras pupuserías donde hacen pupusas de Comal. Y contarles cuál de estos lugares son mis favoritos. La Victoria va a hacer las pupusitas. ¡Hombre, si le quedan redondas! ¡Hombre, si es que es una crack para eso! Yo voy a intentar hacer una. ¿Como siempre? ¿Está la pupusa de la Victoria? No, está muy redonda pero... Ahí está la pupusa que... ¿Como siempre? Es de verdad y la pupusa que yo hice. ¿De qué hice? Creo que es esa cosa. Él hizo una revuelta. Yo creo que es la que sale para... ¡Ah, esa! Vemos la calidad. A ver... Y pienso que tuya es más redondas que mía. La tuya se le hizo un tumor ahí. Y es la primera vez que probas el fresco de Arrayán, ¿verdad? A ver, salud. Démosle a ver qué tal te parece. No me vayas a mentir. Si no te gusta, no te lo hagas. No me vayas a mentir. Vamos a ver. Está rico. Me gusta. Me parece como fresco del limón. No sé, para mí es como limonada. Así de El Salvador. ¿Por qué? El video completo de este lugar... ¿Te gusta? Tiene sabor como en el fuego. Está bueno. Sí, esto me gusta más. ¿Es diferente? Sí, me gusta más, de verdad. Aquí estamos probando las papusas de Comal con Gordo Soy Citi. Hola. Y su linda esposa. Hola. Y de verdad que me gustó muchísimo estas papusas. Son para mí más ricas que papusas normal. Estas de Comal son bien riquísimas. Y les quiero preguntar también si saben algún lugar más para probar papusas de Comal. ¿Dónde podemos buscar más? De Comal. Conocemos también ahí en Holocuista. No en el lugar donde uno siempre pasa, sino que si te metes al pueblo, ahí hay uno que le dicen el pupusódromo. Y ahí venden solo, o sea, ahí hay varias pupuserías, pero todas son de Comal. Ahí tendrías que ir a explorar para ver cuál es la que más te gusta, pero normalmente todas tienen este sabor. Ajá, muy rico. Así que vamos a buscar también otros restaurantes para probar en otros lugares. Ya fuimos a un restaurante con Gordo Soy City, aquí cerca de Apopa, y ahí pupusas son muy ricas. ¿Te gustaron bastante? Sí, primera vez probé pupusas de Comal y me gustaron mucho, mucho, de verdad. Yo creo que más que pupusas normal que hacen así. Y entonces ahorita vamos a probar pupusas aquí en San Salvador, cerca de Santa Tecla, en un restaurante. Sí, vamos a probar ahí, se llama típico de Comal, creo yo, así se llama, se llama, se llama. Les vamos a mostrar ahí cómo es el restaurante y qué comida tienen. Vamos a probar pupusas por allá también. Se nos viene la lluvia y vamos a ver cómo salimos aquí. No traemos sombrías ni nada. Vamos a correr. Vamos a correr. ¡Corre, corre! Ah, ya está. Primera vez venimos en pupuscería y compramos, pedimos más. ¿Te gustó mucho? A mí me gustó, sí, muy bien. Yo normalmente solo, con solo comer dos pupusas nada más, pero aquí me gustaron bastante, pedimos más. Sí, a mí también me gustó mucho, me gustó mucho de ajo y queso, son tan ricos, ¿verdad? Las pupusas de ajo son muy buenas, sí, y también te fijó esta pupusana, me gustan. No sé, pero de verdad me gustan más las pupusas de camal que pupusas normal. ¿Cumal? Ah, sí, son buenas, buenas. Mejor que pupusas así, ¿verdad? Tienen sabor como, como yo digo, como fuego. Con sabor a fuego, sí. Salva lorreña. Probamos pupusas aquí en Antigua Cuscatlán, en un restaurante que se llama típico de El Camal. Y me gustó bastante, ¿verdad? Se las recomendamos, esas pupusas están buenísimas, señores, buenísimas. Sí, y ahora vamos a buscar otras pupusas de comal aquí en El Salvador. Encontramos esta pupusería de pupusas de comal en Santa Teca. Vamos a probar, vamos a ver qué tal las pupusas acá. Aquí probé las pupusas de comal y también probé la pupusa de plátano. Si quieren saber si me gustó, quédense hasta el final del video para saber cuál de estos lugares es mi favorito. ¡Suscríbete al canal! Y hoy nos vamos por un lugar más famoso en El Salvador de pupusas, Olocuilta. Vamos, ya fuimos allá, probamos pupusas normal y ahora vamos a probar pupusas de comal. Aquí en San Salvador siempre el tráfico está muy pesado y todo está muy cerca, pero para venir a algún lugar tienes que gastar mucho tiempo, solo por el tráfico. Hay un tráfico aquí exagerado cerca del Estadio Mágico González, bárbaro aquí. Para salir de San Salvador hay que salir un poquito más temprano porque a esta hora de las 5, 4, se hace un tráfico bárbaro. Ya lo pudiste notar, Victoria. ¿Qué te parece el tráfico aquí? Esto es lo que no me gusta en San Salvador, es el tráfico y que siempre hay gente que anda enojada. Bueno, aquí en San Salvador es bastante chiquito y todo está cerca, pero sentís a la vez que está lejos porque te tardás una o dos horas para llegar al centro, tal vez por el tráfico. Sí. Disculpe, pupusas de comal aquí no hay, ¿verdad? Solo arriba. Bueno, gracias. Antes nos comentaban que pupusas de comal está ahí, en la ciudad, ¿verdad? Aquí no hay en entrada, aquí solo. Sí, ahí en el pueblo, aquí en entrada. Aquí está, vamos a entrar por el pueblo. Estamos en Olopuilta, el paraíso de las pupusas. Sí. Y ahí está pupusas de comalcito. Por qué aquí también. Creo que allá estarían las pupusas de comal. ¿Qué? Buenas. Buenas. Encontramos este lugar donde hacen pupusas de comal. La Victoria va a probar por aquí. Encontramos aquí en Olopuilta una pupusería que está en la salida de la ciudad. No está detrada como en las demás pupuserías. Está poco... ¿Por la salida? Está poco escondina. Sería por la salida y si quieren probar pupusas de comal, no se apresuran. Pueden encontrar aquí pupusas de comal también. Está yo pedido de queso con oroco y Victoria, ¿y qué es? Como siempre, frijol y queso. Frijol y queso. ¿Y la otra? Ajo y queso. La última vez probamos ahí en Olopuilta, me gustaron mucho de ajo y queso, así que quiero probar otra vez aquí. El curtido, que nunca falta el curtido. Calientita. ¿Qué te parecen las pupusas? ¿Te gustan? Sí, son bastante ricas. Pero yo me acostumbré a comer pupusas de maíz. Ah, pupusas de maíz. Y un poquito más delgadas, ¿te gustan? A mí sí, de verdad. ¿A ti pupusas más gorditas? Sí, aquí las pupusas son un poquito más gruesas y la verdad a mí me gustó bastante. Yo creo que seguro que vamos a tener diferente confusión, yo y tú. Para quien me pregunto, ¿dónde está este lugar? Está aquí cerca de Olopuilta, el lugar se llama Barrio San José. San José, así está a la orilla de la calle y la verdad que le recomendamos este lugar porque hacen muy buenas pupusas. Sí, son ricas y ponen mucho y relleno mucho queso. Mucho queso y la verdad están buenísimas las pupusas. Sí, las van a ir a pedir venir. Y en este lugar también donde se puede ver aquí, que hay como un desvío, también hay pupusas de comal. Un poquito más adelante de donde nosotros comimos, aquí en este lugar. Aquí encontramos otras pupusas de comal. Vamos a probar alguna. Este lugar es más antiguo aquí en Olopuilta. Ahí puede ver el año cuando abrieron en 1932. Estas no llevan aceite deón por diadita. Como tal vez ustedes ya saben que Olopuilta es famosa por sus pupusas de arroz, porque aquí hacen más pupusas de arroz. Pero en este lugar también se puede encontrar pupusas de maíz. Pero hay que preguntar. Entonces ya probamos pupusas allá cerca de entrada del calle. Y también aquí en este famoso lugar. Y son bastante diferentes, de verdad. El sabor tienen bastante diferente. Y también aquí pueden ver que son más delicadas, pero me gustan más. Pero el sabor son ricos y aquí y allá. Va a estar bastante difícil a elegir lo mejor. Y también nos contaban que hay pupusas muy ricas de comal en Ciudad Izalco. Así es. Así que también vamos a ir a probar pupusas por allá. Vamos a ver si nos va a gustar. Andamos caminando aquí un poquito por las calles de Izalco. Cerca del parque. Y podemos ver que aquí hay bastantes pupuserías. Con pupusas de comal. Así que Victoria va a probar aquí las pupusas de Izalco. ¿De qué la pediste, Victoria? De como siempre, frijol y queso. Frijol y queso. Vamos a ver. Yo solo pedí una también porque no ando como un chambrito. Está buena. Está buena. Y ya pronto vamos a hacer nuestra conclusión de cuál te gusta más y cuál te gusta menos. Y entonces es tiempo de conclusión de cuál pupusería no gustó más de todos los lugares donde fuimos. Fuimos en seis pupuserías y cinco ciudades. Fuimos en Santa Tecla, Apolpa, Antigo Custardán, Oluquilta y Sanco. Así que de esos cinco lugares vamos a elegir a ver cuál es lo mejor para mí y para ti. Vamos a ver. A ver, comenzamos bien. ¿En qué lugar te gustaron más las pupusas? Yo voy a empezar de los peores hasta los peores. Ah, los peores. Mejores, sí. A mí me gustó menos de verdad en Santa Tecla porque yo no sentí que es de comal. Lo sentí como pupusas normales. Para mí no sé por qué. De verdad no sé por qué, pero así sentí yo. Pero sí, era bastante interesante en pupusas de plátano. Ah, la pupusas de plátano que probaste. Sí, sí, sí me gustó. Es muy diferente para mí y fue muy interesante. Entonces ese fue el lugar que menos te gustó. Sí, eso es lo menos que me gustó. Después va Oluquilta. Ahí ya vamos a hablar sobre bueno. Sí me gustó mucho Oluquilta. Tiene sabor a leña. Sabor a leña. Sabor a leña. Y hay dos lugares donde fuimos. Y los dos lugares son muy buenos. Muy buenos. Pero yo le doy número tres. Yo tengo número tres. Lugar número tres. Porque yo sentí todavía como frijol y queso. Un poco diferente de los mejores lugares para mí. Un poco peor te lo deshacen. Más simple. Así que yo le doy lugar número tres. Número dos para mí es Antiguo Cuscatlán. Ahí en esta pupusas de plátano donde fuimos nosotros me gustó bastante. Primero me gustó mucho muchísimo el curtido. El curtido era uno de los mejores que yo probé aquí en El Salvador. Está muy delicioso. Yo comí todo el plato. ¿Recuerdas? Sí, está muy buena. Casi lleva todo el bote curtido. Y también el sabor de frijoles me gustó muchísimo. Y también el queso está bastante rico. Así que por Antiguo Cuscatlán yo pongo el número dos. Lugar número dos. Y primero lugar, yo no sé, de verdad. Porque yo estoy como... Me gustó mucho, cerca de Apoco, donde fuimos con Soya City. Me gustó mucho por allá. Tal vez porque era mi primera pupusa de comar. Sí, fue la primera pupusa que probaste. Sí, en mi vida. Así que tal vez por eso me gustó mucho allá. Entonces ese sería el lugar. Y también el salto. Que probamos aquí hoy. Tiene muy rico sabor frijol. Muy rico sabor. Casi como el agua en casa. Y también queso. Y ponga mucho relleno. Pero están más chiquitas de pupusas. No tienen nada de grasa. Así que sí, mi primer lugar es Izalco. Y cerca de Apoco. Es el primer pupusería. O sea que te gustaron más aquí la de Izalco y después iría la de Apoco. Los dos. No puedo elegir. Porque los dos son tan ricos para mí. Me gustaron muchísimo. Muchísimo. Demasiado. Así que yo no sé. Ahora vamos a escuchar tú. Porque creo que es diferente, ¿verdad? Sí, un poquito diferente. El que menos me gustó a mí. Yo creo que fue el de Santa Tecla. ¿Cómo a mí? Ah, las pupusas de ahí de Santa Tecla. Yo creo que después iría la de... ¿Por qué no te gustó ahí? Antiguo Cuscatlán. ¿Por qué no te gustó Santa Tecla? Porque, no sé, tenía un sabor normal. Simple. Estaban buenas las pupusas, pero normal. Yo pensé que no eran de... De comal. De comal. O sea, no tenía ese sabor a comal. Entonces, por eso. Después creo que iría Antiguo Cuscatlán. También que no... Algo parecido a las de ahí. Entonces, después de esas irían las de Apopa. Apopa. No, no, me equivoqué. Era la de Isalco, Apopa y Olocuilta. Simplemente por el sabor. Yo siento que tenía un mejor sabor las de Olocuilta. ¿Olocuilta? Sí, yo creo que esa es la que me gustaron más. Sí, están ricas ahí, de verdad. Sí. Las de Apopa también estaban buenísimas. Las que probamos con Soya City. Estaban buenísimas. Y de ahí, Isalco. Entonces, ese es mi top 3. De las mejores pupusas de comal que he probado. Sí, entonces ya saben dónde pueden encontrar pupusas de comal. Y yo quiero decir que todas las pupusas eran bastante ricas, ¿verdad? Sí, que estaban buenas. Todas las pupusas que probamos eran buenas. De verdad, buenas. Solo todos los lugares tenían pupusas malas y buenas. Así que yo creo que ustedes tienen que elegir un mejor lugar para ustedes. Pero ya saben nuestra opinión. Y yo quiero también saber la opinión de ustedes. Así que, si ya fueron en alguno de estos restaurantes, me avisan en los comentarios. O pueden recomendar otros. Sí, también pueden recomendar otros. Y bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pongan un like. Y suscríbanse al canal. Y también dejan su opinión en los comentarios. ¿Cuál lugar les gusta más? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!